Salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿Por qué me arden las yemas de los dedos? Recordemos que el daño a los nervios sensoriales puede causar los siguientes problemas en las manos y los pies hormigueo, ardor una sensación eléctrica de zumbido o adormecimiento estos síntomas generalmente comienzan en los dedos de los pies luego en las yemas de los dedos de las manos Esperamos haberle respondido su pregunta Si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes Que Dios me los bendiga No le decimos adiós sino un hasta pronto